Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Junior Rodera, piloto de la clase B 1.4 tipo. Bueno, acá le quería preguntar un poco cómo es con el auto, un poco desarmado porque estábamos justito antes de todo el inconveniente, estábamos por pintar. Así que bueno, tenemos todo preparado, listo para pintar y bueno, ojalá que la categoría sea un éxito. Y bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que sigue el automovilismo y en especial el automovilismo de Vuelvo y Chu. Gracias.